En el marco de la primera visita a México del secretario de Seguridad Nacional estadounidense John Kelly, dejó en claro que no habrá deportaciones masivas. Durante un mensaje conjunto con los secretarios de Relaciones Exteriores Luis Videgaray y de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reiteró que se mantendrá una colaboración estrecha con México. Por su parte, el canciller Luis Videgaray indicó que este primer encuentro forma parte de un proceso que será largo y no sencillo, pero lo importante es dar pasos en la dirección correcta. De constatar que existe en los mexicanos preocupación, irritación ante lo que se percibe como políticas que pudieran ser perjudiciales para el interés nacional y de los mexicanos en México y en el exterior. En el encuentro también estuvo presente el secretario de Estado de Estados Unidos, Rick Tillerson. Con información de Araceli Rivera, Notimex. Magu ciągu舍. No lo silencio central del cultivo de la proclamación a gente no hace tiempo. Sí, para el ministerio de la ciudad de Estados Unidos. Jan. Su decencia sanguero ambiental.